¡Hienas! ¡Odio a las hienas! ¿Cuál es el plan para engañar a esas criaturas? Carnada Buena idea Oye... Por favor, Timón, hay que distraerlos de alguna forma ¿Qué quieres, que me ponga falda y baile hula hula? ¡Wow! Se te antoja una carne bien jugosa a ti Deberías a mi amigo entero devorar Y te gustará, tú ya lo verás Solo tú te tienes que formar ¿Tienes ganas? ¡Shit, shit, shit! De tocino Es un cerdo ¿Puere ser un cerdo tú también? ¡Sí!